V.M. Radio presenta. 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 hierro y los problemas de aprendizaje, que esto a su vez causa en el entorno virtual de los alumnos, que se ven confinados dentro de sus hogares sin poder escapar de esta, cuando en muchas ocasiones la escuela misma es un medio de escapar a dicha violencia, si no es que el único medio para muchos niños y niñas, esto es algo que encontramos investigando y leyendo en varias lecturas de varios países, entre ellos Estados Unidos, España y Colombia, al parecer no somos los únicos que estamos sufriendo esto y muchos hogares están sufriendo violencia debido a este tipo de cosas, si bien existen estudios que vinculan la pandemia con la violencia doméstica, no son muchos los que vinculan esto como una posible causa de problemática de aprendizaje, siendo la pandemia algo reciente, aún se necesitan muchos estudios a fondo para poder apreciar el impacto de esta en la violencia doméstica y como consecuencia de esta en los problemas de aprendizaje. Este tema afecta directamente a los niños, ya que los padres al encontrarse en este ambiente de incertidumbre y desesperación, provoca que los padres reaccionan de manera violenta y o agresiva a las acciones de los niños. Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, afecta a la siguiente medida. De 1 a 11 años de edad, a los niños en un 48.7 por ciento, a niñas en un 51.3 por ciento. De 12 a 17 años de edad, niños en un 34.6 por ciento, y a niñas en un 65.4 por ciento. Disculpen, dejé. Perdón. Al verse los niños afectados en el ambiente familiar y sobre todo emocional, su desarrollo integral se fractura, ocasionando en ellos ansiedad, miedo, impotencia, inseguridad, enojo y frustración, lo que habilita su integridad y estabilidad, afectando sus periodos de atención y sobre todo el proceso de aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo muy bien, adelante. El encierro, la escasez económica, el desempleo, entre otros, son factores que disparan la violencia familiar. Son varias las causantes que se pueden disparar y que en esta pandemia, las cuales describiremos junto con su correlación a la dificultad, al aprendizaje del aula. Problema número uno, los problemas económicos. Siendo esto en lo que principalmente repercutió la pandemia, el desempleo y la falta de solvencia económica, aunado al confinamiento dispara el personaje de violencia familiar, además de la violencia física o verbal, también se puede tener en consideración otros factores que aparecen de la mano de esta. Problemas de salud. Como bien lo sabemos, mucha gente ni siquiera está utilizando el bendito cubrebocas. Todo el mundo anda en la calle expuestos a la enfermedad y a la pandemia y simplemente regresan a casa, contagian a sus hijos, contagian a sus cónyuges y pues como sabemos los resultados no son exactamente muy alentadores. Es por demás enfatizar la importancia de la salud en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, también se debe resaltar que muchas familias jamás se cuidan al hacerles una imposición tiránica, tanto el cubrebocas como el gel sanitizante, al menos así lo ven la mayoría de las familias. Aun recientemente la vacuna contra el COVID se le agrega a esto los problemas que en su mayoría y a los hogares mexicanos pueden tener como diabetes, hipertensión, entre otros y se hacen cóctel de contagios. Desinterés o negligencia de estudios por parte de los padres. Esto en sí es una pandemia que viene muy, muy atrás. En sí nosotros somos los únicos medios que tienen los alumnos para aprender y muchas veces ni siquiera se nos toma en cuenta eso. Muchas veces ni siquiera los padres de familia quieren participar. Ahora mucho menos lo he visto y muchos padres de familia dicen no hagas caso, mándale un maestro por un tubo, no hagas ninguna actividad que al cabo te tienen que pasar por fuera. Si bien el aula se trasladó a los hogares, el ausentismo escolar no dejó de sentirse. Aunque el ausentismo en el aula virtual se vio reflejada, los docentes se vieron con las manos atadas. Y marcar como presente a todo aquel que estuviesen listas, ya sea solo entraron al aula virtual o no, entregar actividades o no. Una de las influencias para que esto pasara fueron los propios padres de familia, quienes escondían el hecho de que al docente se le impuso el dar calificación satisfactoria al alumno, aún sin que éste presentara alguna vez algún tipo de evidencia que haya aprovechado o al menos presentarse al aula virtual. Muchas veces ni siquiera dicen presente y sin embargo tenemos que ponerlos como activos o como que sí estuvieron participando. La pérdida de familiares también viene siendo otra de las ocasiones que tenemos en este tipo de investigación. Muchas familias al perder algún familiar simplemente dejan todo a un lado, la educación de los niños aún incluida. La importancia que se le da a la educación en esta pandemia es casi casi nula, sino es que muy mínima, francamente. Y más que nada porque los padres prefieren tener a los hijos contentos, jugando o haciendo cualquier tipo de vacancia, que aprovechando su tiempo para estudiar. Las familias disfuncionales también son un tema más en esta pandemia, al igual que el miedo, depresión y la ansiedad. Si bien lo he explicado anteriormente, tiene fundamentos en varios estudios e investigaciones, aún falta mucho camino por recorrer y más investigaciones que desarrollar. Los niños en la actualidad tienen como un modelo de educación a distancia. Sin embargo, la violencia familiar por la cual pueden estar pasando, hace del entusiasmo por el estudio, algo que poco a poco disminuye hasta desaparecer. Agregándole a la violencia física y verbal, el hecho de que muchos padres violentan al estudiante al darles permiso de no extender clases, o bien desarrollar sus actividades. Los problemas del aula solo crecen ante unas autoridades permisivas que dejen que el alumno pase sin que éste presente pruebas meritorias de tal suceso. Se preguntarán hasta ahora qué resultados se obtienen y el porqué estos no aparecen en las diapositivas, con gusto les voy a explicar. Son muy pocos los estudios que en sí combinan la pandemia, la violencia doméstica y los problemas de aprendizaje como tal. Sin embargo, debido a que los docentes no pueden detectar las señales tempranas del posible abuso o violencia. Debido a que la educación es a distancia, por ahora es muy poco lo que se puede mostrar por datos. Una investigación más a fondo y con mayor cantidad de tiempo a la que este foro nos permitió, es necesario para poder otorgar algún resultado factible. Además, para que esta investigación se lleve a cabo, se debe contar con más de una persona que aplique esta en el campo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahora? Pues esa sería mi expresión por ahora. Ok, excelente. Pues bueno, tenemos una pregunta. Sí, adelante. Que dice, ¿consideras que los docentes están preparados para enfrentar la pandemia y tener una educación a distancia? Francamente, no. El hecho está en que los docentes jamás se les entrenó de manera integral el cómo utilizar las TICs, el cómo utilizar la tecnología, ni nada por el estilo. Jamás se nos enseñó cómo enfrentar un modelo híbrido, mucho menos un modelo 100% a distancia. Pregunta, ¿qué preparación tú consideras pertinente que deberían de tener los docentes? Una preparación más actualizada. Precisamente lo que yo veo en sí, en los programas académicos, es que aún seguimos con el mismo modelo arcaico, en el cual simplemente nos basamos en una educación de 20, 30, hasta 40 años atrás. No estamos incluyendo las nuevas tecnologías ni nada por el estilo en nuestros nuevos campos. Y esto es una exigencia que el mundo, que en su eterna actualización y globalización, nos está exigiendo día con día. Ok, en tu investigación mencionabas sobre los problemas de aprendizaje y veía que el porcentaje mayor lo tenían las niñas más que los niños. ¿A qué se atribuye? Se puede atribuir a que las niñas generalmente son más descuidadas. A ellas se les violenta un poco más, a ellas se les descuida mucho más en los hogares. Ellas son quienes tienen que cuidar los hermanos, por ejemplo, tienen que preparar la comida, tienen que ir al mandado, entre otras cosas. Hacer el quehacer del hogar. A los niños generalmente se les da la corona y se les dice, tú no tienes obligación de nada. Mientras que a las niñas se les dice, tú tienes la obligación de todo. Ok, excelente. Y una pregunta más. Sí, claro. ¿Qué tú, qué consideras tú que como docentes se tiene que realizar para motivar a los alumnos? Ay, esa es una buena pregunta. En sí, para poder motivar a un alumno, debería haber más contacto de un maestro con sus alumnos. Que este maestro tenga manera de despertarles el interés para el estudio. Sin embargo, muchas veces cuando vemos casos de violencia o casos en los cuales los niños tienen miedo hasta de ir a su propia casa porque piensan que les van a golpear por cualquier cosa, se nos dice, tú no digas nada, tú no ves nada, nosotros no podemos decir nada ni al DIF ni a nadie. Y es que eso es una de las cosas que pasan más. Los niños siempre tienen miedo, cuando los niños siempre están pensando, me van a hacer esto o me van a hacer aquello, mi papá me va a pagar, mi mamá me va a regañar. Además de que se les permite demasiado el estar jugando o el ver televisión, cualquier otra cosa excepto el estudio. No lo necesitas. Y cuando se trata de tareas, generalmente son los padres de familia mismos quienes realizan las actividades de estos niños. Al menos en la educación básica se se maneja. Ok, pues bueno, interesantes reflexiones, sobre todo que haces en este tema, que realmente hemos visto que ha tenido una repercusión muy grande en el aprendizaje de los niños. Es importante, como bien lo decías, que los docentes cada día estén más preparados, no solamente con técnicas de aprendizaje a distancia, sino también esta cuestión de detectar, ¿verdad?, de manera pues temprana cualquier problema que puedan tener nuestros estudiantes, precisamente para evitar estos problemas severos de aprendizaje. En este otro problema, maestra, que el hecho de que los maestros estamos haciendo todo esto a distancia, no podemos detectar nada. Y muchas veces escuchamos gritos, podemos ver golpes, pero nos dicen, tú no ves nada, tú no puedes decir nada. Eso es uno de los problemas principales. Educación básica a distancia rural, generalmente está poblada de golpes, gritos, violencia. Y ahí nadie puede decir absolutamente nada. El hecho está en que generalmente se nos dice, no ves porque nos demandan, no ves porque derechos humanos. Y el niño que está siendo golpeado y abusado, ¿qué? Ahí nadie ve. Sería muy importante tener como un acompañamiento emocional con los alumnos, ¿verdad? Sobre todo que se desarrolle después un sistema, ¿verdad? Que tenga esta parte de acompañamiento, porque, pues, bueno, existen rezagos y muchas características que pueden, pues, afectar precisamente el aprendizaje, como así lo dices. Sí, otro de los problemas, ay, disculpe, maestra, está en que ese es otro de los hechos. A un niño o a una niña, generalmente se les dice, tú quédate, tú no hagas caso, tú no puedes hacer nada, no cuentas. Y generalmente cuando ellos ven algo que les interesa, lo buscan. El problema está en que nuestro sistema educativo sigue haciendo lo mismo. Yo repito, tú memorizas y después vomita los resultados. Hasta que esto cambie, hasta que nuestro sistema educativo se vaya a un nuevo modelo, no podrá cambiar mucho. Es correcto. Sí, pues, hay que tener un sistema, pues, más acorde a las necesidades actuales del educando. Muchísimas gracias, Alberto, por tu exposición. Un placer. Un tema muy, muy pertinente. Y, bueno, pues, vamos a pasar con nuestro segundo trabajo de investigación a cargo de Cecilia Muro Ramírez. El tema es Deterioro de la Salud Mental de los Estudiantes en la Preparatoria 10 con los alumnos de primer grado como consecuencia de la pandemia durante el año 2020. Adelante, Cecilia. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar el tema de el deterioro de la salud mental de los estudiantes de la Prepa 10. Como todos sabemos, a finales del 2019, en China surgió un nuevo virus que fue capaz de ocasionar un síndrome agudo respiratorio que ocasionaba que la vida de las personas estuviera en riesgo y, como todos sabemos, muchas, muchas fallecieron. En 2020, la OMS la declara como al nuevo virus como el COVID-19. Desde entonces, lo identifica como una emergencia a nivel internacional y de alto riesgo. Es así como en marzo del 2020, la organización declara a dicho virus como una pandemia. Gracias a gracias a la declaración de esto del estado de pandemia y su extensión de contagios por todo el mundo provocó un gran miedo e incertidumbre en la población en general. Tanto así que como se vieron alteradas las rutinas, la economía también se vino abajo y el aislamiento social y el temor a enfermarse fueron causas que agravaron los problemas de salud mental tan en población en general como en los jóvenes. Todos sabemos que en un principio había un sinfín de información y de desinformación que causaban a la gente que todos esos problemas de salud se agravaran. Tanto el estrés, la ansiedad, la depresión, la tristeza y el miedo aumentaran en niveles que no se habían visto. Con esta investigación que hicimos describir las principales causas que llevan a los estudiantes a presentar estas problemáticas de salud mental derivadas de la misma pandemia. La OMS en su análisis en el 2020 destaca que una de cada seis personas entre 10 y 19 años presentaron problemas de salud mental, así como los trastornos mentales representan un 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones entre esta población de 10 y 19 años. La mitad de los trastornos mentales comienzan a partir de los 14 años y normalmente no se tratan ni se identifican, no se detectan a tiempo. La depresión es una de las principales causas y el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes entre los 15 y 19 años. En un estudio que realizó la UNICEF ante la crisis de COVID-19 desarrolló que los jóvenes de entre 13 y 29 años enfrentaron los sentimientos de depresión y ansiedad en un mayor rango durante el proceso de aislamiento y el 15% tenía ansiedad y el 30% no sabía qué esperar de esto, de la pandemia, cómo relacionar, cómo actuar ante esto. por lo tanto nosotros vimos todas estas investigaciones y en un estudio que realizó el Tecnológico de Monterrey a dicha cantidad, a un número de, un número muy grande de jóvenes determinó que la depresión constataba, perdón, en el estudio del Tecnológico de Monterrey fueron 69% las mujeres que encuestaron y el 30% hombres, donde la depresión fue el mayor índice que se generó durante la pandemia y que fue la que más afectó durante el aislamiento, así como se sentían tristes o un vacío y que no tenían motivación para hacer las cosas. La ansiedad durante la, durante, bueno, aún sigue la pandemia con lo del COVID-19 generó un temor en la población por la probabilidad de infectarse o de que un familiar se infectara así como de que este falleciera. La preocupación económica también obtuvo un cierto porcentaje durante, dentro de este proceso de ansiedad con el 42.8%. Y los trastornos del sueño también tuvieron un repunte ya que por las mismas situaciones de depresión y ansiedad no, no lograban conciliar el sueño porque eran más grandes sus preocupaciones así como el cambio de rutina que se vio, que se, que se generó por la situación del aislamiento y de que las clases cambiaron totalmente así como la rutina de todos. Nuestro equipo realizó una pequeña encuesta a un grupo aleatorio de jóvenes de primera preparatoria para constatar cuáles eran los, las, las emociones, sentimientos e inquietudes que le generaban a esta pandemia. en la siguiente diapositiva mostramos solamente tres de las cuales en la siguiente esas son las grandes este de los que se generaron más que fueron los perdón la de perdón perdón los jóvenes lo que más mostraban como ya hemos mencionado es el miedo la ansiedad y el aburrimiento ante la situación de no saber qué es lo que iba a pasar la elevada preocupación por la pandemia y el no saber si las actividades se iban a realizar nuevamente o cómo es que las iban a realizar y la incertidumbre que generaba esta situación que actualmente se ve un poquito más la luz y más claro lo que se va a hacer pero antes no sabíamos si íbamos a regresar cómo se iba a regresar o qué es lo que se iba a realizar con esta investigación logramos ver que la salud mental muchas veces la dejamos de lado nos preocupamos más por la por la salud física y la salud mental es importante es importante igual a la par que la física ya que sin esta muchas veces no sabemos lo que las personas están sintiendo ni cómo es que lo quieren cómo es que quieren resolver lo que es lo que necesitan ni cómo poderlos ayudar es importante tener un diagnóstico concreto sobre qué es lo que necesitamos y el apoyo adecuado para poder sobresalir y llevar estas emociones y que no nos sobrepasen y no nos ganen sino saberlas manejar y cómo hacerlo de la forma adecuada esto con un profesional de la salud no solamente porque el vecino me dijo la vecina me dijo no sino acudir a instituciones que tengan los profesionales que se requiere para poder continuar y tener una un adecuado tratamiento ante dichos problemas y eso sería todo y por tu exposición y bueno te tengo una una pregunta dice consideran que la pandemia al afectar las emociones de los estudiantes tenga un impacto en su desempeño académico si si lo tiene porque por lo mismo de la ansiedad la depresión y la falta de motivación que no tienen y no encuentran no saben qué es lo que va qué hacer entonces van dejado de lado la escuela para qué lo hago con qué fin entonces es importante motivarlos y que no pierdan eso que ellos sigan manteniendo el interés por seguir adelante y que esto se va a acabar no solo nos vamos a quedar para siempre en esto y si ellos no estudian pues obviamente si vuelve a haber una pandemia cómo se va a salir de ella si no hay profesionales que sigan apoyando en esos aspectos excelente una pregunta cuáles serían los focos rojos como como personas que podemos ver cuando tenemos un problema de salud mental ok se aísla en primer lugar empieza el aislamiento también de ellos y empiezan a no a querer hablar no externar lo que sienten o muchas veces cuando lo externan sus ideas son como muy drásticas por decirlo de alguna manera empiezan a decir no pues es que si yo me muero si yo ya no estuviera o sea pensamientos de muerte muchas veces tienen entonces son dichos focos y entonces al ellos aislarse no hablar o externar cambiar su manera de ser son focos rojos que nos indican que esa persona en sí necesita que lo apoyemos o llevemos a que hablar con él para poder identificar qué tipo de trastorno gen está o qué son lo que es lo que él siente para poder apoyarlo y guiarlo a que no termine de forma fatal ok y una pregunta como institución ¿qué consideras tú que debe de hacer las escuelas en ese aspecto? Deben de tener este un sé que en muchas veces es muy complicado pero debe de haber un departamento psicológico para apoyar a todos no solamente a los que están en focos rojos a toda la población estudiantil en general porque muchos muchos no saben cómo externar actualmente se está llevando la materia de ya la de inteligencia emocional pero antes nadie nadie hablaba de las emociones ni le tomaban en cuenta ni nada simplemente era uno está loco y ya pero no es así va más allá entonces un departamento de psicología ayudaría a todos los estudiantes y que semana con semana se fueran trabajando con cada uno en los diferentes aspectos que cada uno requiere ok y consideras por ejemplo que como como docentes sabemos que bueno no no los docentes pues no no va a ver quien tenga la formación de psicólogo pero qué características nos podrían ayudar como docentes a ver esos focos rojos y así lograr pues llevarlo verdad o llevarlo hacia un departamento que puedan ayudar como docente qué tendríamos que hacer primeramente identificar lo de la inteligencia emocional aplicarles un test para saber cómo están ellos platicar con ellos y poco a poco ir avanzando no solamente dejarlos de lado de mi clase y ya no o sea ver más allá dentro de la misma aula porque fuera es muy complicado pero dejar un pequeño espacio para ir practicando cambiando de tema no solamente enfocarnos en lo académico en lo académico no ir por otros lados y darles ese ese no es tiempo libre sino ese ay se me fue la palabra esparcimiento para que ellos puedan abrirse y decir lo que sienten cómo se sienten qué esperan qué necesitan de todos en general externarlos poco a poco a que no vean que está mal externar las emociones al contrario es algo bueno y que todos deberíamos de hacer no solo las niñas también los niños no está mal externarlo porque eso es algo que está muy 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 dicho que está mal pero no es así al contrario muchísimas gracias es un tema que requiere pues mucho mucho análisis verdad sabemos que esta pandemia pues ha traído pues diferentes complicaciones y como bien lo dices muchas veces preocupamos nada más qué tipo salud hablábamos que hay diferentes tipos de salud verdad la emocional también está mental física verdad entonces esta cuestión pues bueno pues trae diferentes deterioros en todo nuestro rol que estamos realizando como estudiantes también entonces pues es importante pues tener una intervención verdad desde también como personas como saber y detectar a tiempo y buscar ayuda y también en la escuela verdad saber detectar y saber bueno y poder apoyar ante este ante este problema y muchísimas gracias muchísimas gracias Ceci por tu aportación por tu exposición de tu investigación gracias y bueno pues vamos por último con el el trabajo a cargo de Elizabeth Arredondo Gómez el tema es beneficios de las TIC en el aprendizaje de los niños de primaria superior a causa del COVID-19 pues bueno sin más preámbulos te dejo a cargo aquí Elizabeth adelante gracias muchas gracias hola qué tal buenas tardes mi nombre es Elisa estoy en la carrera de licenciatura en educación como ya mencionan bueno el proyecto del día de hoy es beneficios de las TIC en el aprendizaje de los niños de primaria superior a causa del COVID-19 siguiente por favor bueno mi equipo está conformado por María Guadalupe Ayala Cervantes Lorraine María Guayage Guevara Zaira Edith Laureano de León Ana Karen Ocampo Carvajal espero que nos estén acompañando el día de hoy ellas estuvieron realmente muy al tanto de este proyecto fueron las que realmente pues tuve mucho apoyo de parte de ellas porque pues como ven estoy en mi área de trabajo y bueno continuamos la que sigue bueno este aquí viene como que bueno la estructuración de la presentación este la que sigue aquí una una introducción aquí este en el año 2020 trajo un fenómeno sin precedentes lo que estamos viviendo actualmente no disculpen un poco por el ruido no sé si se alcanza a apreciar disculpen disculpen es que está pasando afuera una grúa bueno la emergencia sanitaria propició el cierre de actividades no esenciales como implementando por ejemplo este trabajar en casa la educación en casa a muchos nos tocó que las consultas médicas también se daban en casa ya nada más tomábamos el teléfono llamábamos y ahora sí que por medio no sé si se acuerdan de la caricatura de los supersónicos así era y este y creo que todavía todavía seguimos en esa modalidad no la que sigue la unesco la unesco considera que las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación reducir las diferencias en el aprendizaje apoyar el desarrollo de los docentes mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación así es aquí como bien mencionamos a un principio pues todo este cambio radica yo más que nada lo considero como un beneficio sí porque aprendemos unas nuevas formas de aprender no tan solo para los para los alumnos sino también para un docente y para los jefes no hay maneras más prácticas de llevar a cabo nuestro trabajo sí como la docencia como el aprendizaje este aquí viene que la interacción con contenidos material educativo y un sinnúmero de elementos como ya mencionaba la que sigue por favor gracias el objetivo general conocer el beneficio del uso de las TIC ahí creo que se adelantó mucho el objetivo conocer el beneficio del uso de las TIC en los alumnos de primaria para el aprendizaje logrando una innovación en actividades pedagógicas y en los procesos de enseñanza aprendizaje para así desarrollar en ellos habilidades cognitivas que le permitan adquirir aprendizajes significativos y de esta manera estar preparados para razonar de forma crítica aquí me preguntan ¿cuál es su opinión del modelo de un aula invertida? bueno yo creo que este en mi opinión pues es de la ok perdón ok ok disculpen objetivos específicos apoyar innovaciones pedagógicas en las cuales el docente planifique con estrategias el uso de recursos computacionales como lo que anteriormente ya había mencionado yo creo que el beneficio de las TIC abarcan muchos temas en particular ¿sí? aprender tanto los desarrolladores por ejemplo yo ahorita que estamos ahorita en esta en esta modalidad para mí realmente es algo nuevo si estoy con los nervios pero bueno es algo es parte del aprendizaje que todos llevamos la que sigue el uso de las TIC en esta crisis sanitaria responde de manera positiva a las necesidades en la época con la llegada del COVID la metodología educativa social y relacional ha sido imparable la educación ha tenido que adaptarse las TIC han construido en la enseñanza ofreciendo oportunidades de interacción y creando nuevas líneas de aprendizaje debido a la pandemia la educación ha debido reinventarse para llevar a cabo las clases en aulas virtuales la que sigue por favor se han sustituido las preguntas en clases para las consultas en chat y en clases en vivos y los trabajos han saltado de papel a documentos compartidos en la red el proceso de enseñanza aprendizaje debe de conducir a una serie de reflexiones sobre la importancia de conocer el uso adecuado de las TIC en este cambio de paradigma social el uso de las TIC en la educación es la clave para el proceso de enseñanza aprendizaje la que sigue por favor de qué manera ha beneficiado el uso de las TIC en los aprendizajes de los alumnos de primaria durante el ciclo escolar 2020 2021 estudiar de forma online ha desarrollado la existencia de ventajas y desventajas para lo cual se han buscado estrategias que permitan los estudiantes sigan aprendiendo los alumnos de primaria alta han desarrollado habilidades digitales para el desarrollo de sus actividades y tareas el uso continuo de las TIC ha contribuido a mejorar el manejo de dispositivas electrónicos y plataformas digitales la que sigue bueno aquí tenemos este el desarrollo de una de una encuesta que se realizó a una compañera mía que ella pues ya ya es docente ya lo practica una vez que aquí ingresó como anteriormente ya les había comentado a mis compañeros yo trabajo en la institución de la Marina mi compañera también y pues al principio pues bueno entramos y cada quien se enfocó lo que parte aquí de la institución ella tuvo la oportunidad de desarrollar de desarrollar la docencia y pues nos dio la oportunidad de poder compartir con nosotros lo que ahorita vamos a ver la que sigue bueno aquí este sustento teórico durante el desarrollo de este proceso de investigación se eligió la siguiente línea de investigación tecnología de la información y la comunicación en el contexto escolar a partir de esa línea se determinó el tema aprendizaje de alumnos en primaria en modalidad online después se realizó una investigación por internet la cual permite tener noción general sobre el tema de la investigación elegida para ello se utilizaron los siguientes sitios web este no sé si se alcanzan a apreciar pero en base a los sitios web se eligieron los siguientes elementos ciclo escolar 2020-2021 beneficios del uso de las TIC y su justificación de la investigación se establecen en objetivos y se forman hipótesis la que sigue por favor bueno aquí comenzamos con la entrevista que se realizó a la profesora Iris Merina esta entrevista también se por parte de la pandemia ¿verdad? este se realizó por vía WhatsApp con el objetivo de ayudar a conocer mejor al estudiante y de orientar a los padres en cualquier duda o conflicto que puedan tener bueno aquí está la entrevista nos comentó nos comenta que tiene 29 años ella atiende el grado escolar que es el cuarto grado de primaria ella nos comenta que tiene siete años de docente los cuales dos primeros fueron como auxiliar docente en el colegio Anglo de Tampico y cinco años en el servicio militar en la Secretaría de Marina como maestra de niños de cuarto grado de primaria en el centro escolar capitán de navío Sebastián José Holsinger de aquí de Tampico nos comentaba que su formación de docente concluyó en la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero en los cuales durante sus estudios profesionales le comentábamos si ella había tenido alguna asignatura referente a las TICS ella realmente nos comentó que ingresando al centro escolar tuvo que tomar actualizaciones como docente y fue donde conoció y empezó a implementar estos medios de las TICS ha asistido a algunos cursos o talleres de capacitación si ella comenta que en el centro se llevan a cabo varias en el transcurso del ciclo en el transcurso de la semana o mes ella lleva a cabo varias juntas con los demás docentes para la realización de actividades que se van a ir llevando a cabo tanto en línea como hay algunas que llevan presenciales pero eso va cambiando conforme la situación de semáforo ¿no? la que sigue ¿qué herramientas le han proporcionado por su formación decentes ella nos comentaba que tiene la ventaja que en el centro se cuenta con la facilidad de equipos y lo que facilita a la hora de implementar las clases en los personal las clases son tengo el apoyo institucional nos comenta que tiene el apoyo institucional ella prefirió impartir las clases dentro del centro ya que ahí pues cuenta con un aula donde se siente como que con más libertad con más facilidad de poder ella ejercer sus clases ¿qué nuevas nociones le proporcionó el taller o curso en el que existió para crear su nuevo concepto de beneficios del uso de las TICs? ella en su momento nos comentaba que estaba en un curso en el cual en un curso de inducción ya que pues se pretendía llevar a cabo clases tanto presenciales cómo seguir en línea el objetivo era enseñar a los alumnos cómo usar el uso de material didáctico que se iba a implementar considera que es importante tener conocimiento sobre las TIC claro ahora sí ella nos comentaba que fue un golpe muy duro para todos por lo mismo de la adaptación el actualizarse el tener que aprender tanto como docente como padres este también porque pues uno como padre pues también en casa pues ahora sí que la hace de apodólogo ¿no? este es padre es docente es psicólogo es de todo ¿por qué? porque el niño requiere de todas esas de esas atenciones para poder llevar a cabo una una este adaptación adecuada a esta nueva modalidad la que sigue con base a sus conocimientos de qué manera promueve el desarrollo de las TIC ella nos comentaba que en lo particular buscó que en su comunicación con ellos sea de manera muy dinámica para que poco a poco se familiarizaran con los sistemas donde se llevaba a cabo las conferencias ella nos comentaba que la aplicación de Zoom era la que más se facilitaba para para ellos para los padres y poder llevar una comunicación adecuada le preguntábamos si llevaba alguna comunicación con los padres ella decía que sí que ellos están al tanto de que ellos estuvieran al tanto del aprendizaje de sus hijos de qué manera identifica los problemas educativos de sus alumnos y cómo lo soluciona nos comentaba por lo que por lo general ella siempre trata de que al término de las de las clases de las actividades o tareas se toma un tiempo libre para los padres realmente nada más para los padres para ver que ellos también estuvieran al tanto que estuvieran pendientes que si sus hijos estuvieron en la clase si les entendía si había algo que se les había dificultado en qué era y cómo le podían ayudar cómo motiva a los alumnos para que tengan un mejor desarrollo social, emocional intelectual y educativo nos comenta que ella siempre trata de darles materiales nuevos ella es más que nada le gusta mucho lo didáctico a manera que en casa jueguen en conjunto con sus padres ya que es el único pero mejor desarrollo social y emocional que se le puede brindar por por esto de la contingencia la que sigue la que sigue por favor aquí nos cerraba ella de cuáles eran los beneficios pero pues ahora sí que en todas las demás preguntas estaba englobado todo lo que ella sentía que era beneficioso esta modalidad la que sigue aquí está un formato que era como el comentario general de la entrevista la que sigue esta fue una encuesta que se realizó en ese centro educativo donde ella este trabaja la que sigue la que sigue bueno aquí nada más es algo así como un mensaje rápido que ella que ella nos 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 ofreció la que sigue son los resultados de las encuestas que se realizaron en los docentes de ahí de ese centro la que sigue la que sigue bueno como conclusión para enfrentar la pandemia originada por el COVID ha sido necesario una sinergia entre ciencia tecnología e innovación existió una diversificación de canales de comunicación el uso de las TIC representó una oportunidad diferente la experiencia de estudiar en línea en este ensayo también se detectaron las necesidades de las relaciones sociales y bueno pues queda muy claro que el uso de las TIC da la posibilidad de analizar el desempeño de los alumnos para la toma de decisiones y es un recurso que facilita la retroalimentación de los mismos la que sigue bueno pues fue todo tu exposición y bueno tengo unas preguntas por aquí para ti es cuál es tu opinión del modelo de aula invertida crees que es pertinente en estos momentos de pandemia de aula invertida yo pienso que creo que todavía estamos como que en el punto donde apenas nos estamos este como que adaptando a que las clases sean así yo creo que todavía no sería un momento adecuado como para tener una 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 clase así de esa manera ok tengo otra pregunta consideras que en el sistema público los docentes tienen acceso a las TIC o están en desventaja yo creo que en el sistema público si hay un poco de desventaja este en mi particularidad yo tengo familiares que tienen que son docentes y por ejemplo tengo una tía este que ella tiene su propio colegio ¿no? podríamos decir que no tiene el apoyo como otras escuelas privadas este que si tienen los materiales adecuados para tener internet computadoras materiales didácticos y demás en mi caso en mi caso de mi tía pues por ejemplo que ella tiene su propia institución que aunque es pequeña pero es una institución este pues batalla batalla porque la comunicación con los padres que tiene que ser en línea como lo comentaba hace ratito este la implementación de que el docente también quiera la participación de ellos pues si están en desventajas yo siento que si hay desventajas en ese punto y si sería algo factible que pues que poco a poco por eso mencionaba que todavía como que implementar algo más de lo que todavía no estamos acostumbrados es como que algo muy apresurado ok muchísimas gracias por tu exposición y si es un tema muy actual es importante vimos que durante la pandemia pues se tuvo que pues capacitar a muchos maestros de una manera como que de inmediata algunos con mucho miedo por esta parte del proceso por todo lo que se estaba aprendiendo siempre dicen que ante una crisis siempre se abren oportunidades y la oportunidad es que bueno en las escuelas se mejore el proceso de capacitación de los docentes para que precisamente se adapten a bueno todas las necesidades por ejemplo las TIC que son muy aplicables en la educación y bueno pues tener un proceso de capacitación constante verdad para que no pase como esta pandemia que fue de inmediato de inmediato muchísimas gracias Elizabeth gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias pues en buena hora muchas felicidades por sus trabajos expuestos pues así hemos llegado a la conclusión de estos magníficos trabajos de investigación felicito una vez más a todos los participantes agradezco a la Universidad Valle de México a la doctora Patricia Guzmán por la oportunidad de compartir con ustedes en este foro me despido y no sin antes recordarles que a esta amable audiencia que los esperamos el día de mañana en este mismo horario para la presentación de más proyectos de investigación Universidad Valle de México por siempre responsables de lo que se ha cultivado una producción de UVM Radio Universidad Valle de México Universidad Valle de México